Bien, pues continuamos en encuentros y continuamos hablando de sentimientos, en este caso orientados a los menores, como los padres, los tutores, pueden conocer bien una buena educación sentimental para acompañar bien y educar a los chavales. Sí, así es, como hemos hablado antes, es la plataforma Up to You, que es divulgación y reflexión de educación emocional integrada a la integración y al servicio del crecimiento como persona. Precisamente hace unos días se ha hecho un curso en Valencia de este programa que lleva dos años implantado en España y ya ha sido implantado en algunos países como México, Brasil o Camerún. Vamos a ver un poquito de este programa de mano de su director, el sacerdote escolapio, José Víctor Orón. Bien, pues Up to You, yo lo llamo una plataforma de educación emocional. Dicho así, con esa ambigüedad, es porque tiene como dos grandes líneas. No está centrada simplemente en una implementación educativa, sino que quiere mantener al mismo tiempo la investigación teórica y la implementación educativa. Esto viene de... El trabajo previo, antes de la implementación, ha sido una investigación a nivel teórico, filosófico, neurocientífico y psicológico en relación con distintas universidades para poder buscar una buena conceptualización de la educación emocional. Entonces, tras esto, sucedió los procesos de implantación. Y ahora Up to You, digamos, que mantiene las dos líneas en diálogo constante. Y entonces esto sirve tanto para fortalecer una, porque dices, bueno, aquí la investigación sigue, y por otro lado, para tener un punto de evaluación y balance de cualquier cosa teórica. Porque dices, bueno, eso es una cosa teórica que luego no sirve. Entonces Up to You ahora está desarrollándose en las dos líneas. Cada día reímos, lloramos, nos sonrojamos, nos enfadamos, es decir, sentimos. ¿Pero qué son las emociones? Podría decirse que el modo en que tradicionalmente se han entendido las emociones responde a movimiento pendular. Por un lado, se las considera casi como enfermedades, una especie de sentimientos poco fiables que hay que poner bajo control. Por otro, en el extremo contrario, se sitúa una manera de concebirlas como único motor del comportamiento humano, una energía a la que hay que dejar fluir y evitar cualquier dominio sobre ésta. Así, en una sociedad que así encuentra resultados aquí y ahora, es decir, sentir ya, la búsqueda del placer acaba convirtiéndose en el único objetivo. Sin embargo, ambas visiones son incompletas, y es ahí donde Up to You incorpora un modo diferente de enfocar las emociones y la educación emocional. Up to You no busca encontrar un punto medio en ese movimiento pendular, sino que se basa en la investigación de éstas. Acaban viviendo las emociones de una forma trágica. Quiere decir que la última palabra parece que la pone la emoción. Pues si estoy bien, todo es maravilloso, si estoy mal, no quiero ver a nadie. Entonces, el nombre de It's up to you, en inglés tú decides, pues surgió para decir, bueno, en el programa, cuando lo hagas, igual descubrimos que la realidad no es tan trágica, porque aquí hay mucho que descubrir. Son unas evaluaciones muy rápidas, coger y decir, mi amigo es maravilloso o mi padre es horroroso. Hay una simplificación muy grande ahí. Pero aparte de eso, incluso en el caso de que todo fuera tan trágico, si lo aceptamos, aún así la vida sigue y te toca decidir qué haces contigo. Y entonces, en ese sentido, It's up to you es una llamada a la responsabilidad personal. Tú te tienes que situar ante tu propia vida y ver también qué tipo de persona quieres ser. Y up to you nació para atender esta realidad. Cómo podemos ayudar a los jóvenes a que entiendan la globalidad de su vida, la complejidad de su persona y se sepan situar con un foco de mira bien, bien amplio. Todo esto ha ido creciendo. También la situación de los niños es distinta. Porque, desde luego, la situación emocional de los niños es un reflejo muy claro de lo que están viviendo en casa. Junto con influjos de la sociedad, la televisión y todo. A veces, simplemente porque se deja y a veces porque se ignoran las consecuencias, te encuentras niños que pierden un poco la misma realidad del contexto donde están. Y acaban con un foco de mira muy cerrado. Bueno, pues ante esa realidad es como se sitúa up to you para querer ayudar a crecer. Las emociones no son caprichosas ni tienen sentido en sí mismas. En la vida animal, por ejemplo, las emociones juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo es posible que un perro sepa al ver a su dueño coger la correa que va a salir a la calle? La respuesta es que el contenido emocional de las experiencias permite el aprendizaje. En el ser humano, las emociones van mucho más allá y además de ser de gran relevancia en el aprendizaje, son una plataforma para el crecimiento personal. De hecho, comprender con profundidad las emociones requiere esfuerzo. Estas proceden del estado personal global que incluye desde la biología más básica hasta el mundo de las creencias, valores personales, expectativas, ilusiones, objetivos, formas de relacionarnos y un largo etc. Las emociones así entendidas no son algo ilógico y repentino, sino que tienen su origen en la forma de vivir, relacionarse y desemolverse de cada persona concreta. Así, el hecho de que las emociones incluyan tal cantidad de información hace que muchas veces las malinterpretemos o no sepamos bien qué queremos. Sin embargo, si nos dedicamos a hacer de detectives de nuestras propias emociones tratando de entender por qué sentimos lo que sentimos, el resultado puede ser tremendamente esclarecedor. Nos acabamos conociendo. Toda esa información aportada por las emociones junto a otros rasgos únicos del ser humano como la razón, la voluntad o la libertad hacen que finalmente podamos crecer y enfrentarnos a la pregunta de quién queremos ser. Primero, quiere partir de la experiencia personal. Entonces, con las personas que asisten a las formaciones pues se van generando distintas experiencias de tal forma que mucho de lo que luego tal vez pueden aplicar antes lo aplican sobre ellos mismos. Lo cual les ayuda a ellos a hacer el mismo proceso. Porque con esto que estoy diciendo de Up2You quiere decir que la educación emocional sale del marco de pensar que quien hay que educar son a los niños y los jóvenes. Entonces, Up2You tiene una fase de experiencia personal. Sobre esa fase de experiencia se empieza una reflexión y al reflexionar sobre la experiencia es como se va adquiriendo la conceptualización. Para ti, padre, profesor, psicólogo, orientador entender cómo se siente tu hijo o tu alumno puede ser muy útil. Es un modo eficaz de ayudarle a crecer como persona a que sea más feliz y a gestionar situaciones complejas y vivir una vida plena. Las emociones forman parte de nuestro día a día. No obstante, en momentos vitales de confusión o de grandes cambios es fundamental entender lo que nos están diciendo. Y es ahí donde Up2You puede ayudarte a marcar la diferencia. Te esperamos. El mundo de los sentimientos, de las emociones es tan importante y al mismo tiempo tan complejo. Esperamos que con estas claves que hemos visto hoy en encuentros hayamos aportado al menos un granito de arena para poderlas gestionar un poco mejor. Nosotros con esto nos despedimos por hoy. Y además les recordamos que como siempre pueden volver a ver este encuentro en el canal YouTube de Archivalencia. Con todo esto, hasta luego que viene. Chao. 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 Gracias.